Hola, hola, buenas tardes. Bueno, pues voy a hacer un pequeño video para mostrarles en lo que me entretengo yo por lo pronto, haciendo centros de mesa, pues se ponen en el centro de mesa arriba, se le pone un uble como guste. Y bueno, pues este es el que estoy, el que apenas terminé. Y les voy a mostrar de dónde los saco. Hay una persona que me comentó, me dijo, me preguntó que si, que dónde compro yo los libritos, las muestras de esto. Yo lo encontré en un mercado, en un tianguis que se ponen en las calles, en la Ciudad de México. Encontré ahí, pero realmente a veces se encuentra mejor en el Facebook, en el YouTube, busque y póngale punto de cruz y ahí le aparece. Le aparece muchas muestras y le busca del que se vea mucho mejor, que se vean los puntos bien. Y mire, y ahorita estoy haciendo esta, estoy haciendo otro, otro centro de mesa y le voy a mostrar de dónde lo estoy sacando. Porque le digo, yo este, mire de mi teléfono. Ahí busco este, esta es la que estoy haciendo ahorita. Ahorita nada más la, 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 la marqué, todas las orillas. Me falta hilo para rellenarle todo lo del medio, todo el color. Le faltan muchos colores todavía. Y bueno, pues yo de ahí, es donde agarro los, mire, para que vean todas las fotos que yo voy sacando y le voy a mostrar cuál es el que hice el otro. El otro que hice fue este. No, 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 ese no. Es este. De ahí lo saqué. Vean. Vean. Y bueno, pues es tener mucha paciencia y encontrarlos y que se vean bien los cuadritos, los puntos para poderlos sacar, porque hay muchos que no, no se pueden sacar. Y este, bueno, pues voy a agradecer a todas aquellas hermosas personas que se están suscribiendo a mi canal, que me están apoyando. Se los agradezco de todo corazón. Que Dios los bendiga a todos, a todos y a todas por estarme apoyando. Mil gracias. Les mando abrazos y bendiciones a todos donde quiera que se encuentren. Si quiere que le mande saludos, déjenme comentario. Yo le mando saludos en el próximo video. Por lo pronto, ahorita estoy entreteniéndome en esto, porque no he salido, por lo pronto no he salido a grabar videos, pero muy pronto voy a subir nuevos videos a donde ando. Bueno, pues les mando bendiciones. Un fuerte abrazo. Los quiere mucho. Malú Vlogs.